Bienvenidos a Relatos de Terror Silencio, Alex Romero está aquí Si aún no lo has hecho Y ayúdeme a llegar a mil seguidores en Instagram, por favor Muchas gracias por todo Y el siguiente relato Nos llegó a nuestra página de Facebook Y comenzamos Hola Alex, te quiero contar mi historia Hace dos años En el mes de noviembre Por motivos de trabajo Comencé a rentar un cuarto Una recámara en una casa de asistencia En un pueblo a dos horas de mi casa Los dueños de la casa eran buenas personas Pero un poco callados Y me dio mucha curiosidad Que las manijas de las puertas de todas las recámaras Ocho en total Incluida la mía y la de ellos Tenían unos medallones de San Benito Pero por no ser descortés Me quedé con la duda La casa era bonita Mi trabajo como ingeniero agrónomo era pesado Todo el día lo pasaba en el campo O en las granjas cercanas Así que llegaba rendido Comía en la calle A pesar que mi renta incluía la cena Pero era tanto mi cansancio Que no tenía ánimo Que no tenía ánimo más que de llegar y descansar Las noches eran apacibles allí De vez en cuando Oí algún sonido en la madrugada Pero yo lo atribuía a los demás inclinos Aunque siempre había una o dos recámaras desocupadas Todos eran estudiantes El baño estaba al fondo del pasillo Justo al lado de mi cuarto Por lo cual oía cuando los jóvenes iban y venían Algunos eran amigos y siempre andaban tranquilos Y eran hasta amigables conmigo En alguna ocasión platiqué con ellos sobre mi trabajo Y ellos se mostraban amables Ya más en confianza Me preguntaron si no había visto nada raro en el pasillo Ya que yo me bañaba a las tres de la madrugada Para disfrutar de una ducha sin prisas Y les contesté que no Me dijeron que varias personas no querían estar ahí Porque decían Que había muerto una persona justamente en el cuarto donde me quedaba Pero lo tomé como una broma de aquellos jóvenes En fin Llegó diciembre y todos los chicos se fueron a sus casas Yo era el único inquilino Una tarde que llegué temprano y muy cansado Los dueños de la casa tuvieron la amabilidad De invitarme a una fiesta por la celebración de una posada En un rancho cercano Invitación que yo no acepté Por tener que llenar mis reportes y mi diario de campo Para poder irme a casa en los días siguientes El dueño de la casa me dijo amablemente Se queda en su casa Nosotros llegamos en la madrugada O si nos la seguimos llegaremos hasta mañana Ya con más confianza Le pregunté por qué todas las puertas tenían esos medallones de San Benito Y él me dijo en son de broma Por adornarlo solamente Así quedó No quise infortunarlo más Pero cuando los despedí en la puerta de la calle La aseguré muy bien Y antes de entrar a mi recámara Como travesura Desamarré el cordón de la puerta Y tomé el medallón Entré a mi cuarto Y lo puse en el buro junto a mi celular Para no perderlo Llené mi diario de campo y mi reporte rápidamente Y sin más Me quedé dormido debido al cansancio Cerca de las once Me despertó un frío que calaba los huesos Me tapé con las sábanas a un vestido en lo que me calentaba Tomé el celular del buro para ver la hora Encendí la lámpara Y para mi sorpresa El medallón de San Benito no estaba De pronto Comencé a escuchar voces en el baño Pero pensé que eran los dueños que habían regresado Y sentí una curiosidad de ir a ver quién estaba dentro Dije en voz alta Buenas noches Pero nadie me respondió Me levanté y fui a ver Y no había nadie El pasillo estaba iluminado Pero comprobé que solamente estaba yo en toda la casa Así que volví a mi cuarto Busqué el medallón Y lo encontré abajo de la cama No quise pensar en nada malo Me volví a acostar Y puse el medallón cerca de mi almohada para no volver a tirarlo Extrañado Y sin poder dormir Me puse a checar mis redes sociales en el celular Para no pensar en nada El cual ya tenía muy poca batería Pero ya dando las doce de la noche Las cosas en esa casa comenzaron a darme escalofríos Se escuchaban pasos por el pasillo En la cocina Y por último En mi recámara Que seguía iluminada con la lámpara en el buró Yo con tanto miedo Me envolví en mis sábanas Y no quería asomarme a ver qué sucedía Pero lo peor Fue cuando sentí que alguien se sentó en mi cama Yo literalmente no me podía mover Rezaba sosteniendo el medallón en la mano Y con el celular iluminando mi cara Sentía su peso a la altura de mi cintura La silueta de un hombre se dibujaba por la luz de la lámpara del buró Me quedé inmóvil Esperando a ver en qué momento se levantaba Ahí estuvo junto a mí por un largo tiempo Cuando sonó la alarma a las tres de la mañana Que era la hora en que yo me bañaba Ya no lo sentí Pero lo que pasó después fue peor Sentí que mi cama empezaba a flotar Y escuchaba sonidos de animales debajo de ella Y risas Risas muy profundas cerca de mi cara En ese momento me desmayé No me da pena decirlo Me desmayé del susto Al despertar Ya con miedo me descubrí la cara Y vi que ya había amanecido Y todo estaba normal Busqué el medallón y no lo tenía en mi cama No sé exactamente qué sucedió Los dueños de la casa estaban desayunando Yo les iba a contar lo acontecido Que había quitado el medallón y todo lo que me había ocurrido Pero al cerrar la puerta del cuarto El medallón estaba tal cual siempre había estado El dueño de la casa y su esposa me invitaron a almorzar Y yo amablemente les dije que no Que tenía que empacar Para irme a mi casa a pasar navidad Ellos se quedaron callados Mientras me veían ir a la recámara A recoger mis cosas rápidamente Esa fue mi historia Alex No tuve el valor para decirle lo que había ocurrido ¿Y tú? ¿Qué piensas? Déjame tu opinión en los comentarios Si te gustó el video dale like Suscríbete al canal si no lo has hecho Y da un clic en la campanita de notificaciones Estas son mis redes sociales Sígueme en todas y cada una de ellas Mi nombre es Alex Romero Y te deseo Buenas noches